Hey, ¿qué pasa peña? En 1968, una lata de metraje llegó a la sede del Partido Comunista en Moscú. En la superficie tenía escrito La Armónica de Cristal. Esto iba acompañado de otro subtexto que ponía Película Prohibida. Era la primera vez que una animación iba a ser bloqueada en la URSS, pero ¿qué contaba para ser tan peligrosa? Por supuesto que ya había pasado más veces esto de censurar una obra artística. La verdad es que era algo bastante habitual de lo que no podían escapar ni sus mejores directores. Eisenstein recibió en 1941 la aprobación de Moorfield para rodar una trilogía épica sobre Iván el Terrible, así que se puso manos a la obra. Para abril de 1943 empieza a rodar. A finales del 44 termina la primera parte y en enero la estrena en la capital. La cinta fue un rotundo éxito, por lo que acto seguido inicia la filmación de Iván el Terrible 2, terminándola en 1946. Siguiendo los mismos pasos de la primera, cuando fue a estrenarla se encontró con la supervisión directa del propio Stalin, que no le gustó nada, por lo que la bloqueó, y así se mantuvo fuera de los ojos del público hasta 1958. El problema con Iván el Terrible 2 es que a diferencia de la primera donde se muestra un líder cargado de virtudes, en la segunda es un tipo autoritario, que ve enemigos donde no los hay y que castiga muy duramente, además siendo bastante arbitrario. A Stalin esa representación no le gustó nada de nada porque le recordaba a sí mismo, y la intentó borrar de la faz de la Tierra. Pero no contento con eso, retiró la financiación para la tercera parte y al poco Einstein fallecía dejando menos de 10 minutos de película de la tercera parte, así que la trilogía quedó rota. Dentro del cine soviético no es difícil encontrar este tipo de historias. Ya desde sus primeros años, la URSS tuvo una lista de películas prohibidas o de metrajes que sufrieron recortes y amables sugerencias de los censores que acababan en reescritura de parte del guión. Tarkovsky la sufrió en Andrei Rublev, en El Espejo e incluso en Stalker. Fueron cientos las películas que pasaron por la tijera de la censura soviética, pero solo una animación siguió ese destino. Los dibujos animados se encontraban lejos del radar de la censura porque daban por hecho que simplemente se trataba o de propaganda de guerra, a lo que dedicamos un vídeo hace un tiempo, o a cuentos infantiles inofensivos, por lo que apenas revisaban lo que se producía en ese medio. Las aguas por ahí estaban tranquilas hasta que en 1968 apareció una animación bastante críptica y ambigua dirigida por un joven animador de 27 años llamado Andrei Kerzanowski. Este era su segundo trabajo al que decidió titular como La Armónica de Cristal. Por su esfuerzo, no logró ningún premio ni acreditación, sino que el Estado decidió que era buen momento de enviarle al ejército para que aprendiese un poco de disciplina. Precisamente hace poco lancé un vídeo sobre qué hay detrás y para qué sirve el adiestramiento militar. El castigo no lo desanimó y siguió haciendo cortos manteniendo el mismo estilo, pero sobre todo el mismo espíritu crítico. Y escuchad esta anécdota porque la película fue entregada en el ministerio correspondiente el mismo día que los soviéticos entraron en Praga. Ay, mala fecha para presentar nada. Eso influyó, realmente no lo creo, pero es curioso. Sea como fuere, ¿qué es lo que él hacía tan incómoda para el poder soviético? Bueno, pues vamos con ella. La animación arranca con un texto donde el autor nos recuerda que se trata de una historia fantástica en la que la codicia ilimitada, el abuso policial, el aislamiento y la brutalización de la sociedad son los peligros de vivir en un estado burgués moderno. Ay, mirad qué listo el Gerzanowski este que quería engañar a la férrea censura con un cartelito. Lo primero que vemos tras los créditos iniciales es al banquero y su mujer de Quentin Massés contando dinero. Cuadro que, por cierto, esconde un secreto. En un espejo se puede ver una figura masculina conturbante que está leyendo. No hay consenso entre los historiadores del arte sobre quién es ese hombre. Se ha hipotetizado de todo. ¿Un ladrón de secretos? ¿Un cliente esperando? No se sabe. Acto seguido llegamos al centro de la ciudad donde se encuentra una enorme torre coronada por un reloj y que funciona con una sofisticada maquinaria. Cuando marca las 4 de la tarde, el pueblo se reúne para escuchar a un hombre que lleva en sus manos una armónica de cristal, que más bien parece una guitarra eléctrica de tres mástiles. Ya fijaros en cómo la toca así, clam, clam. Las armónicas de cristal tienen más bien esta apariencia. Están compuestas por una serie de vasos semiesféricos atravesados por un eje horizontal y con una rueda o pedal para hacerla girar. Fue creada por Benjamin Franklin en 1761, aunque en verdad no era una idea suya. Simplemente perfeccionó hasta volver un instrumento el típico truco que se hace en las cenas de Navidad. Hacer que suene una copa. Algo que ya era conocido desde el siglo XIV y probablemente traído por los primeros viajeros que llegaron hasta Asia y volvieron. El instrumento se popularizó entre espiritistas que lo usaban en sus sesiones, por lo que fue adquiriendo mala fama del tipo que tocarlo ensombrecía tu alma y cosas así, por lo que finalmente acabó cayendo en desuso. Pero volvamos con la animación de la armónica que no se sopla. El hippie de las barbas se marca un solo tan afinado que consigue que las bolas rojas de ritmo salgan del instrumento disparadas hasta llegar a las manos de un noble donde se transforma en una rosa. En su viaje pasan por delante de un chico que es el retrato de Pinturikio, retrato de un niño. Tras delitar a su público aparece un tipo con sombrero que corta la fiesta y se lleva detenido al músico por un largo pasillo. Supongo que quien sea muy fanático de la pintura se habrá dado cuenta de que esta animación está cargada de referencias a cuadros europeos desde el renacimiento hasta el siglo XX. De hecho, mirad, ya ha dejado pasar alguna que otra referencia. Al malo de esta fábula moderna le llaman el diablo dorado, haciendo una alusión casi directa a las monedas de oro. Aunque realmente ese personaje es el hijo del hombre de René Magritte y se realizó solo 4 años antes de que se estrenase la animación. Es decir, son casi coetáneas. Pero sigamos con la historia. Tras esa detención, el burócrata manda apresar al hombre que recibió la rosa y de paso convierte en añicos la falsa armónica de cristal. Acto seguido, ese mismo tipo le da una recompensa al chivato que vendió al tipo de la rosa. Todo el pueblo observa la escena, aprendiendo la lección. Cuando la autoridad se marcha, la gente empieza a desmontar el reloj, que pienso que es una metáfora de la cultura. Ha sido construido entre todos y es algo que sirve como guía. En fin, que tras la escena de demostración de poder, el pueblo desmantela la torre del reloj, probablemente para vender las piezas. De hecho, una pareja se lleva la última aguja que le quedaba. Cuando ya no queda nada más para saquear, la gente abandona la torre. De una manera discreta y clandestina, el niño del retrato de pinturiquio toma la flor del suelo que revive como si fuese la esperanza. La esperanza de que el arte continúe vivo. Uno de los dos ladrones de agujas de reloj que acabamos de conocer tiene una mirilla tras unas cortinas, desde donde espía a su vecino el chivato. Me gusta mucho el recurso de cómo para ir mostrando más interés va haciendo que aparezcan más ojos. Lo que le da tanta curiosidad es que el soplón tiene un baúl lleno de monedas, probablemente por haber vendido a algún que otro vecino más. Total, que el tipo se da un baño a lo tío Gilito en su bóveda de monedas. Es interesante ver la evolución de esto. Antes eran baños de monedas, ahora se hacen montañas de billetes. Y me lleva una pregunta, ¿cómo se hará la demostración de poder adquisitivo en la época de las monedas digitales? Bueno, se me va. Mientras está dando su baño de monedas, al chivato se le atraganta en la garganta una. Casi justicia poética. Cuando por fin consigue expulsarla, empieza a rodar hasta pasar por el agujerito desde donde le espía a su vecino. ¡Uh, qué problema! La pareja ahora se enfrenta para hacerse su nuevo dueño. Ella pisa la moneda y empieza una discusión que los va transformando de humanos a animales. Hermosa metáfora de cómo el dinero corrompe el alma. Cuando están en medio del enfrentamiento, el burócrata los llama para reunirlos en la plaza del pueblo. Aquí tenemos de nuevo la Torre de Babel. En el viaje a la plaza veremos personajes que nos recuerdan a los monstruitos del Jardín de las Delicias del Bosco y un pequeño homenaje al greco. Cuando se reúnen en el centro, casi al instante empiezan a pelear por objetos. El materialismo los está llevando a la destrucción. En esa escena podemos ver a tres hombres tirados. Se trata de otro cuadro titulado El País de Jauja, de Peter Briegel, donde podemos encontrar a tres hombres borrachos tirados en el suelo. Uno es un caballero, otro un campesino y otro un hombre de letras. La idea que quiere transmitir es que los vicios no entienden de clases. Y mirad este huevito con el cuchillo. Lo pudimos ver antes cuando fue el llamado. Bajo esa tesitura parece que no queda esperanza. Vale la pena señalar cómo el ambiente de la ciudad desde que se marchó el guitarrista del principio se ha vuelto más gris y decadente. Pero en ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, entra en escena el chico del retrato que ha crecido y le pega un par de manotazos a su nueva guitarra de cristal. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Es entonces cuando transforma una caricatura de asteris en la virgen del cuello largo, de parmigianino, al toro de Picasso en otro cuadro que no identifico. A esas verduras que hay en un tazón lo vuelve el jardín de vegetales de Archimboldo, para que después se caigan las hortalizas y se desvele que es el rostro de Bernat von Riesen, pintado por Alberto Durero. Pero ahí no queda la cosa. Poco después un huevo oclosionará y de ahí saldrá una figura femenina. Es el retrato de una muchacha, de Petrus Christus. Detallazo lo de que salga del huevo cuando la pintura está totalmente descascarillada y llena de grietas por el paso del tiempo. Vamos que la armónica, en definitiva el arte y la cultura, está devolviendo la humanidad a gente que estaba embrutecida. Y en ese desparrame de creatividad, fruto de las notas que salen de la falsa armónica metalera, encontraremos vírgenes que no identifico, y al menos otras tres referencias a Sandro Botticelli. Tenemos el retrato de Giuliano de Medici, a flora de la primavera repartiendo nieve como si fuese Maradona antes de un partido, y finalmente a la adoración de los magos. Pero en mitad de esa explosión de felicidad y de creatividad aparece el burócrata que rompe de nuevo la armónica de cristal. Esta vez, cuando ofrece su dinero para que alguien utilice a otro como chivo expiatorio, la gente se para y nadie entra al juego del chantaje. Toman la rosa del suelo y se la van pasando. Primero la pilla del suelo María Magdalena de Bellini, luego recoge el testigo María Penitente del Greco, y finalmente, y para sorpresa de todos, se hace con ella el emperador Carlos V. Ay, vaya barbilla, hijo mío, cómo se nota que tarde o temprano iba a salir alguno mal. Es decir, el arte se comparte y va pasando de mano en mano. Solo así la cultura se perpetúa. Eso en la animación se traduce porque la gente empieza a reconstruir el reloj, traen los engranajes y devuelven las agujas. Al poder, ante la desobediencia, solo le queda volverse ciego y retirarse. Y seguramente alguien se esté preguntando ahora, pero ¿por qué la censuraron si tiene un clarísimo discurso anticapitalista? Bueno, pues metámosle un poco de contexto a todo esto. Desde 1932 hasta la mitad de la década de los 80, el realismo socialista fue el único criterio para evaluar si una obra era apta para el público soviético o no. Este género oficialista pretendía seguir la gran trayectoria del realismo ruso que estuvo protagonizado por literatos de la talla de Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy o Chekhov. Ese realismo ruso que se produjo durante el siglo XIX se caracterizó por ser obras que se centraban menos en la trama que en explorar la psicología del personaje, pero sobre todo por mostrarnos la sociedad rusa sin maquillarla, ni endulzarla, de una manera cruda. A través de escribir sobre la cotidianidad de las clases populares sirvió para exponer las injusticias a las que estaban sometidos. Habla de explotación, de malas condiciones de vida, de trabajos opresivos... Vamos, que transmitió una imagen crítica de la sociedad que retrató. Pero, ¡ay, ojito! El realismo socialista era otra cosa. Es cierto que mantenía a los mismos protagonistas, las clases populares, los trabajadores de las metalúrgicas, los panaderos, quien sea. Es decir, se mantenía la línea de convertir a personas reales en personajes, pero convertidos en héroes anónimos, mostrándonos su valor en la sociedad. Desde el Estado se asume que con la revolución comunista esa gente vive maravillosamente. Amboala, se acabaron sus problemas, o mejor dicho, no se habla más de ellos. Se vuelven obras que se dedican a exaltar el esfuerzo y el trabajo duro. Aparecen muchos sacrificios por el grupo, se recuperan figuras históricas con trascendencia para la formación de la patria. Y presentan constantemente la idea de unión bajo una figura de líder. Dicho de otra manera, pierde el toque ácido del realismo ruso del siglo XIX para volverse un arte propagandístico. Ya no pretende denunciar una situación, solo exaltar un grupo social. Además, pasa algo con este realismo socialista. Es muy fácil identificarlo y se marca rápidamente una línea clara de lo que es y no es. Por lo que resulta fácil reconocer lo que se sale de esa fórmula. En ese caso, tu trabajo se quedaba en el cajón del escritorio. Todo eso cambió con la muerte de Stalin. Bueno, todo no, pero algo sí. Cuando Khrushchev le toma el relevo, decide relajar mucho la vigilancia a los artistas. El realismo socialista sigue siendo la brújula moral, pero se permite hablar de otros temas. Se concede en ciertas libertades como tratar temas románticos o cine de terror. Para que os hagáis una idea, la primera película de miedo hecha en la Unión Soviética se titula El Biji y es del año 1967. Vamos, 50 años después de que se iniciase la revolución. Pues a este periodo de efervescencia creativa se le conoce como el deshielo. Y se caracterizó por el aperturismo. En ese contexto donde se vivió un ambiente de libertad creativa, la prohibición de una animación cayó como un jarro de agua fría. En ese momento los artistas estaban más relajados, sobre todo tras la muerte de Stalin. Su censura sirvió como un aviso a navegantes. Fue una manera de decir al resto de artistas, ningún arte audiovisual está a salvo, cuidado con lo que quieres publicar. Y en parte funcionó, porque algunos animadores se asustaron y retrasaron sus proyectos varios años. Y seguro que habrá gente que se siga preguntando, pero a ver, ¿por qué la sacaron del circuito? Si se trata de una metáfora de cómo la cultura nos desembrutece, y que además se hizo repasando la historia del arte europeo. Aunque ahora que lo pienso, también trata de cómo ante la desobediencia colectiva el poder no puede hacer nada. ¿Ya sabéis por qué fue censurada? Según Kerzalowski, la animación trata del poder del dinero sobre nuestras almas y sobre una cultura silenciada. O tal vez no y se está haciendo el tonto. Bueno, nunca llegaremos a saber qué pensaron los censores, pero aquí vienen mis hipótesis. La descripción de una gris sociedad autoritaria podría parecerse demasiado a la fría Unión Soviética, pero sobre todo creo que el culpable de por qué se censuró es este. Pese al sombrerito, este tipo parece más un burócrata que un inglés, y su manera de actuar a través de la represión y censurando las artes, pues encaja mucho en la descripción de quien prohibió este trabajo. Qué irónico. Tal vez el problema de la armónica de cristal es que hace muy bien las cosas y tiene un mensaje demasiado claro y antiautoritario. A través del antagonista se presenta a todas las personas que hacen del mundo un lugar más oscuro. Y eso incluye a un cacique, a un político del sistema de partidos y por supuesto, a un burócrata. Además, como el poder siempre utiliza las mismas recetas para doblegar la libertad de las personas, pues se acaba volviendo una obra que vale para cualquier régimen. Y hay un dato que hace mucho más meritoria esta película, es sin diálogos, muda. Todo transcurre a través de situaciones. Y pensadlo, para hacer una película así de incómoda tienes que haber sido muy preciso con los símbolos y con las imágenes utilizadas. Y eso nos lleva la siguiente pregunta. ¿Se trató de un ataque deliberado? ¿Lanzó una crítica que no era directamente un ataque frontal al régimen soviético? ¿Así en plan sutil? ¿O el tema es que directamente no era consciente de dónde se estaba metiendo ni lo que estaba diciendo? Para los que se encontraban al otro lado del telón de acero, sin duda era un ataque al régimen soviético. Pareciose que todo se trata de un malentendido y más teniendo en cuenta los créditos del principio. Kerzanowski parece que fue usado simplemente como un chivo expiatorio. El desproporcionado castigo que recibió sirvió más bien como aviso a navegantes. La obra permaneció lejos del público desde 1968 hasta que se desintegró la URSS. Vamos, que pudo verse por primera vez en 1991, es decir, estuvo más de 20 años escondida en un cajón. Respecto a Andrei Kerzanowski, bueno, lo primero es que es el padre del director que hizo Dow, un turbio experimento con actores en un entorno entre comillas controlado y a lo gran hermano, yo que sé, si os interesa conocer bien de qué iba todo ese experimento, tenéis un vídeo aquí sobre Dow que os aconsejo mucho ver. Pero aparte de eso, os puedo contar que Kerzanowski, después de cumplir con el servicio militar de castigo, pudo continuar haciendo cine. Empezó su carrera en 1966 y siempre tuvo un estilo que nos recuerda a día de hoy a otros artistas como René Laluz en El Planeta Salvaje. Vamos, que probablemente haya servido de fuente de inspiración para ellos. Su primer trabajo que realizó se tituló allí vivió Kotjabin. Tiene una premisa muy sencilla, y os digo que este tenía más papeletas para ser censurado que la armónica de cristal. Cuenta la historia de Kotjabin, un funcionario público que se pasa la vida haciendo las mismas gestiones en su oficina, rodeado de papeles. Un día el jefe le dice que tiene que buscar a una persona, y este funcionario sale a su encuentro. Pregunta a cualquiera con el que se cruza y mantiene el rumbo que le indicó el superior hasta que le da la vuelta a la tierra. Sublime la frase final. El corto reflexiona sobre la obediencia ciega, sobre recibir órdenes absurdas, y sobre cómo la burocracia es una máquina que no se detiene. Pese a ser un mensaje mucho más claro y directo, pasó desapercibido. En el 70 estrenó El armario, sobre un rico que va encerrándose junto a sus posesiones dentro de un armario. Es como los varios ricos que levantan muros para protegerse de la ciudad, pero dentro de casa. Bueno, realmente reflexiona sobre ese estúpido deseo de acaparar. Tan solo dos años después, en 1972, dirige Mariposa, sobre un niño que primero persigue mariposas y luego es perseguido por ellas. De forma indirecta habla del poder y de su abuso, invitándote a ponerte del lado del débil. Toda su carrera realizó obras en las que lanzó este tipo de mensajes, donde prima la humanidad y el respeto por uno mismo y por el resto. En total ha realizado unos 17 cortos, lanzando más o menos uno cada dos años, aunque en ocasiones se lanzaba uno por año. Y en el 2020 estrenó su primer largo animado titulado La Nariz, que es una adaptación de un cuento de Gogol, y que tiene muy buena pinta pero no he tenido la suerte de encontrar. Aún así me informé sobre la sinopsis, que sería la siguiente. Un burocrata del estado se despierta sin nariz para más tarde descubrir que esta tiene vida propia, y que ahora tiene un cargo superior al suyo como consejera de estado. Surrealismo en un competitivo ambiente de oficinas. La armónica de cristal sufrió un triste e irónico destino al ser una cinta que supo tocar en las teclas equivocadas para el régimen soviético. De una manera involuntaria, o al menos así lo pienso yo, atacó al poder establecido, mostrando como quien ostenta el poder, da igual el régimen, lo va a utilizar para ahogar todas esas voces disidentes. Por tratar este escabroso tema fue totalmente baneada. Y eso está curioso, porque se llevó el castigo simplemente por una reinterpretación. La intención original del autor era simplemente criticar como te embrutece el dinero. Y ahora ya por fin me gustaría anunciaros la entrega de premios de la quinta edición del Festival de Cortos. Se realizará por Twitch el próximo domingo, no os la perdáis. Soy el Eche Homo, estás en un cuadro y nos vemos en los vídeos.